Vamos ahora con Sofía Vintivilla, está en el hogar para sus niños, ubicada en el sector de la terminal terrestre de Carcelén. Los voluntarios de la fundación están pidiendo y van a realizar unas subastas del día sábado 26 de enero para recoger fondos y continuar con la ayuda a los pequeños que se encuentran allá en situación de riesgo. Así que, Sofía, buenos días a ti, buen viernes. ¿Cómo está esto? Me parece lindo poder ayudar. Gracias. Vamos a hablar con la directora del voluntariado para que nos amplíe la información. Vemos varias obras realizadas por estos pequeños, pero también habrán obras de arte de varios reconocidos artistas internacionales. Sí, muy buenos días. Agradeciéndoles a ustedes por la apertura que nos están dando para dar este comunicado a la comunidad y que puedan asistir. Sí, justamente nosotros, bueno, los pequeños han recibido clases de arte aproximadamente por dos meses por una reconocida artista plástica, la señora Olivia Hidalgo. Entonces, por dos meses los pequeños han tenido la oportunidad de recibir estas clases y ahora justamente el día de mañana, 26 de enero, como ya lo mencionó usted, de 5 a 8 de la noche se van a exponer estos cuadros y se van a subastar. Como ustedes pueden ver, es una pequeña muestra del talento de los pequeños que se va a ver mañana. Además, también me decía que van a haber subastas de cuadros ya hechos por artistas internacionales. Exactamente. Tenemos la bendición de haber recibido la donación de dos obras de arte de un artista peruano, Jorge Arce, muy reconocido también con una larga trayectoria en la vida artística y también justamente la donación de una obra de arte de nuestra profesora de arte. Y justamente ella cuenta también con larga experiencia en el tema de, ya ha realizado cinco exposiciones individuales, tanto en Estados Unidos como a Canquito y 20 colectivas también. Ajá. Y mencioné algo muy importante, algo muy bonito aquí es que esta, justamente las clases de arte como este evento, fue promovido por una chica de 15 años de estudiante del colegio americano. Entonces, como proyecto personal, justamente ella ha sido la promotora de este gran evento y se da gracias a ella también. Por supuesto, también será un lugar propicio para divertirse en familia, para quienes les gusta el arte, la entrada es totalmente gratuita. Exactamente, justamente este evento también tiene como objetivo principal ver el trabajo terminado por los pequeños, ver sus obras expuestas, esto justamente el arte es una linda forma en que los niños pueden expresar sus sentimientos, es una herramienta en la cual se pueden desahogar, la cual les hace sentir importantes, ya que por estar en un lugar de acogida quizás esto les hace falta por parte de sus padres, ¿no? Que el hogar siempre trata de cumplir con todas las necesidades, pero obviamente hay cositas que se nos van a salir de las manos y gracias a la oportunidad que hemos tenido, los niños han podido beneficiarse de estas clases. Así que todos están convocados, por favor, mañana repetimos en el Hotel Holiday Inn de 5 a 8 de la noche, asistan a esta exposición de arte y esta subasta, no solamente para contribuir con los recursos económicos que esta fundación necesita para mantener estos niños y jóvenes, sino también para incentivar el arte desde muy pequeños, eso también es una gran terapia y les ayuda muchísimo a insertarse nuevamente en estos hogares temporales, nuevamente en sus hogares o en la sociedad. Esa es la información, Roberto Ali, ustedes continúan con más.